El mismo noche te aleja todas las tardes, con los pisos tomando lo vas a disfrutar. Con su alegría, quizá el estrés de tía, sintonizalo siempre y disfruta sin parar. Con la gocheta que siempre está de moda, la gente está de joda y no para de gozar. Con la gocheta que siempre está de moda, la gente está de joda y no para de gozar. ¡Gracias! 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 El mismo noche te aleja todas las tardes, con los pisos tomando lo vas a disfrutar. Con su alegría, quizá el estrés de tía, sintonizalo siempre y disfruta sin parar. Con la gocheta que siempre está de moda, la gente está de joda y no para de gozar. Con la gocheta que siempre está de moda, la gente está de joda y no para de gozar. Hola amigos, buenas tardes, ya estamos en este programa, es el mismo golpe sol. Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Chibao, 94, 94.7 es la frecuencia para cubrir la zona este de la República Dominicana. El mismo golpe, 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sábanas. Y el mismo golpe, 94.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Una tarde agradable, tarde de jueves, tarde de jueves, jueves TBT, jueves TBT. Y nos ocurrió de este programa, el mismo golpe. El mismo golpe con Hochi presenta Cerebro en Movimiento. Vámonos rápidamente con el Cerebro en Movimiento. Vamos a ver cómo andan las neuronas de nuestros amables oyentes. Así mismo, hay señores. Hay que ejercitar las neuronas rápidamente para que usted no se quede, ¿verdad?, con el alemán. ¿Hay ejercicios del Cerebro, don J.R.? Pero claro que sí. Usted que es un hombre ha besado en esos menesteres, en esos menesteres. Diga usted, J.R., ¿cuáles ejercicios sirven para el Cerebro? Bueno, señor Santos, dentro de lo que podemos ver, en el caso nuestro, este que nosotros hacemos es muy eficiente. Eficiente. Lógico que sí. Y también en los lugares donde se hacen ejercicios físicos, también hay algunos ejercicios que la gente tiene que mirar dónde poner los pies y eso para poder hacerlo. Y eso hace que el cerebro se ejercite mucho más. ¿Usted cree que llenar crucigramas ayuda al cerebro? Eso va directamente a eso. Estuve leyendo un artículo que dice que eso es mentira. No. No me desmonte ese santo. No. No le voy a decir por qué, profesor. No me desmonte ese santo. Acuérdese que si usted se acostumbra a llenar crucigramas y el famoso santo, acuérdate como que eso es lo mismo. Llega un momento en que se torna. Es que todo en exceso, todo en exceso hace daño. El cerebro se va acomodando. Eso es. Llega un momento en que sí. O sea, entonces es bueno que tú. Variar. Exactamente variar. Variar el crucigramas. Darte a sopa de letras. Sopa de letras. Un escravo. Correctamente leer. Un crucigrama, leer. Cambiar de actividad. Exactamente. Hasta cambiar de la actividad diaria. Y de hecho, si sabe inglés también, tratar de cambiar de inglés a español. Exactamente. Sabemos a loco. Sabemos a lo inglés. Oye, ¿se dio cuenta entonces que llenar crucigramas no necesariamente ayuda a la memoria? No solamente. Ok, gracias. ¿Alguna observación adicional, señor Correa, a lo que estábamos hablando? Conteste, conteste. Yo te acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. No, ok. Bueno, pues entonces yo creo que lo más importante es que arranquemos con este cerebro en movimiento en el día de hoy, señor. Oye, y Santo, ¿y qué tenemos en el cerebro? ¿Qué tenemos? Bueno, yo no veo porque tú insistes en la parte económica. Cuando la gente lo que quiere es ponerle ropa de jogging a sus neuronas. ¿Y tú crees que un 29 como está esto? Un 29, ¿qué está todo el mundo esperando que amaneca? Día de San Miguel. Día de San Miguel. Día de San Miguel. Estaba viendo que había mucha gente celebrando hoy allá en San Miguel. En San Miguel hoy se hacen unas celebraciones, ¿verdad? Sí, muy buenas. Hay unos maní. Oye, ¿mucho maní o maníes? Maníes. 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 Hay unos amigos. La gente en el maníes. Bueno, no maníes. Aunque está aprobado por la Real Academia de la Lengua que se diga maníes. Sí, y también que se quiera ir a septiembre sin P, pero tú no la pones sin P. Ajá. ¿Verdad que no? No, nadie. No, septiembre como que me da P siempre. Bueno. Ah, bueno. Y maníes. Yo voy a comprar maníes hoy para el negocio. Compadre, pero usted tiene unos amigos que hacen una fiesta en esta fecha. Sí, yo pasé. ¿Tú pasaste? Espérete, profesor. ¿Que usted le he cargado de comprar maníes en su negocio? Yo compro las cosas de copas de los negocios. Yo compro en Américas, yo compro aceitunas y cherries. Aceitunas rellenas y cherries. Pero Joaquín no tiene maníes. Entonces yo los maníes los compro en Práxima. Y cogí un tapón en esa chucha. Que me fui a acostar, Joaquín. Tapón. Pero una cosa. O sea, corría y cogí el tapón. Oh, porque en el helicotro no podía comprar. Joaquín me fui a acostar. Yo cogí una chucha. Deja, usted te tapó. Te la echarle, hombre. Y me metí en uno por donde vine. Y yo, ah, este sí está bueno. Y yo te doy una villa. Me salí de ese que hay en uno en la lópez de ella. Dije, no, me voy a acostar. Te rendiste. Fui, prendí el aire, me di un baño y me arrompejo. Bueno, pues, señores, vamos inmediatamente con este cerebro en movimiento. Tenemos dos mil, un dos mil, un dos mil. Un dos mil para ponérselo arriba a la quincena. Ayúdame por un dos mil. Un dos mil son buenos, profesor. Hay que recordar que este cerebro en movimiento, hay que recordar que este cerebro en movimiento. Me vas a escribir, me vas a escribir. No. Qué seto. Dos mil. Son buenos dos mil, profesor. ¿Qué es si bueno? Oye, va. Es un cerebro en movimiento. Seguro. Un dos mil bien. Uno de los súper sabios. Cabe bien. Ajá. Ajá. Correa, ¿cómo que no está conforme con los dos mil? Póngale mil, compadre, ustedes. Va mil. ¿Quiere mil más? ¿Quiere un tres mil? Un tres mil, Jorge. Bueno, pues va a tres mil, entonces. Vamos con el tres mil, entonces. Lo provocaste, lo provocaste. A instancias del señor Correa. Pero lo voy a poner tú, ¿verdad? A instancias, no bolsillos. A instancias. Yo no sé lo que a instancias, bro. A instancias, no bolsillos. Buena. Buena, buena. Está leyendo. Me está gustando. Él está leyendo. Entonces, a instancias de... Del amigo y compadre Correa. Del amigo Correa. En vez de dos mil, que sean tres mil. Y vámonos, entonces. Hay que recordar que esta es una sección que se hace básicamente para las personas que están con su teléfono celular. Correctamente. El mayor número de palabras que usted pueda lograr con la letra que aleatoriamente el señor Santos consigue aquí en nuestra computadora. Y recordar que usted no puede repetir nombres propios. Por favor. Entonces. Vámonos. Es Cerebro en movimiento. ¡A lo buenas! ¡Ocheta! Hermano, ¿quién me habla? Luis de la Rosa. Luis de la Rosa, ¿por dónde andas, Luis? Autopista de San Isidro. Autopista de San Isidro. Ya vas para tu casa, Luis. Estoy llegando a mi último personal, mi último cliente del trabajo. ¿Eres un chofer de oficina, hermano? No, escolar. Escolar, mira qué bien. Bueno, pues Luis de la Rosa, tú tienes la oportunidad de participar en este Cerebro de Movimiento en el día de hoy. Luis, fácilmente nos vamos contigo. Y tu letra, tu letra, tu letra es la T. Luis, la mayor cantidad de palabras posibles que tú puedes hacer con la palabra TRE. Cuento tres, uno, dos, tres. Dale, Luis. Carro, carroy, carrito, carroza, carrosería. Perdón, 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 Luis. ¿Qué letra usted entendió que yo le dije? La C. No, señores, la T. Ah, T. Dije T, dije T. Con T, Luis. Cuento tres, uno, dos, tres. Cerebro en movimiento. Taco, taquería, tacómetro, todo, todo usado, todito, todo, tolgo, toldería, tarrazo, tomate, tomatito, trenza, trabajo, trabajoso, truco, truco, trucamelo, cito, tremendo, tremendito. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a ver inmediatamente qué dice el jurado que tenemos aquí en el día de hoy. ¿Cómo le fue a Luis? Bueno, señor. ¿Cómo le fue a Luis? ¿Cómo le fue a Luis? Según nuestra contabilidad, rápidamente tenemos 17 palabras válidas, aunque hay una palabra que no estamos muy seguros. ¿Cuál? ¿Cuál, Tito? No, fue mucho antes. Él dijo taco, taquería, tacómetro, todo, toditos, toldería, tordo, tarrazo, tomate, tomatito, trenza, trabajo, trabajoso, tiza, tremendo, y dos que se prendieron ahí. Yo tengo 17 con una T al final que no sé lo que era. Una pregunta. Pero a Tordería y Tordito, Tordito, bueno, no sé Tordito, como que en Tordería yo no lo había escuchado. Tordería no lo he escuchado, pero el Tordito sí, incluso en canciones. Sí, Tordito te lo contento, te lo, ¿cómo es? Tordico te lo, te lo consigo menos faltarle a mi madre, algo así. Pero Tordería, ¿qué pudiera ser? Fábrica de Tordos. ¿Existe Tordería? Fábrica de Tordos. Dice que sí, dice que sí. 17 palabras válidas para el amigo Luis de la Rosa. Bueno, dice que sí. Dice Tordería, conjunto de Tordos que levantan los grupos indígenas. Bueno. Una Tordería Mapuche. Bueno, está bien, entonces. ¿Es válido? ¿Es válido? Entonces el amigo Luis, Luis de la Rosa. Buen participante. Buen participante, ¿cuántos puntos adquirió, señor? 17 palabras válidas para iniciar. Mmm, le pone número, le pone número, le pone número a la casa. La calle, me voy para la calle, a lo buenas. A lo buenas. Es este cerebro en movimiento, buenas. Buenas, Jochi. Hola, mi amor, ¿quién me habla? Karen, de este lado. Hola, Karen. ¿Qué, Karen? Karen, la amiga de ustedes, legionera. Karen Martínez. Karen Martínez. Sí, señor. Ah, yo sé. Y por fin. Otra amiga, Karen. Eso es lo que yo quería saber. Dime de ti, Karen. Todo bien. ¿Cómo anda la vida, Karen? Aquí, saliendo de la clínica con la niña, que se me puso malita en el colegio hoy, pero nada, fue parte de esto. ¿Pero y qué le dio? ¿La gripe? No, un dolorcito en abdominal y estaba un poquito asustado, pero gracias a Dios todo salió bien. Todo salió en bueno. Entonces, así como salió bien tu niña de la clínica, así tienes tú que salir bien en este cerebro en movimiento. Así mismo. Bueno, pues entonces, Karen, no tengo más preguntas para ti, pero es una persona muy querida y muy respetada en este programa. Y vámonos con tu letra, y tu letra es la U, Karen. ¿La U? La U. Abusa, pero está bien, vamos allá. No, no es un abuso. La U es una letra. Está ahí, está en los 27. Exactamente. O sea, la U no tenga el abecedario. Claro. Entonces, con U. Karen, cuento tres. Uno, dos, tres. Cerebro en movimiento. Uba, Uguiña, Ulises, Umbrella, U... ¡Ay, Dios mío! ¡Guay! ¡Guay, señora, papá! Primera vez que me comunico y, Dios, me toca una letra dura. ¡Ah, U, U, Dios! ¡Uña! ¡Unidos! ¡Unión! ¡Eh, uno! ¡Uso! Bien, eh, una letra un tanto difícil, pero creo que Karen salió, no airosa, pero... Sí, no derrotada. Hizo el ejercicio. Hizo el ejercicio. Hizo el ejercicio. Porque realmente... Hizo el esfuerzo. Es una letra un... Sí, un tanto... No es complicado. Lo que pasa es que, como que a Vic, hay que, como... ¿Cómo que hay que analizar? Hay que hurgar. No, no, hurgar no, profesora. Yo sé que no lleva... Ese hurgar no. Yo lo sé. Hurgar es como... Hurgar. ¿Cómo ves? No, pero ese hurgar es de con H. Yo sé. Sí. Sí, o sea, esto se no es hurgar. Pero no importa. No, profesora. Ah, porque se ha mudado, tú la vas a quitar. ¿Por eso sea? No, no, no. No me hable de su hurgar así, por eso, caray. ¿Logutora qué pasa? No defiendes el punto. Déjalo así, déjalo así. Mi amor, yo sé que lo llevo, pero digo que se aplique el acto. Diga, diga, diga que era especulando. No, no, no. Cumpla la sentencia. Ah, espérate, sí. ¿No era especulando que estaba? Bueno, diga que era especulando. Díguen que era especulando. Bueno. Mire, señor Santos. Vamos a ver. Otorgándole a nuestra amiga Karen. Ajá. El beneficio de la onomatopoeia. Uviña y Ulises. Y la onomatopoeia de asombro. Ajá. Ella dijo, guau. No. Uy, uy. Ah, uy, uy. Tenemos nueve palabras válidas. Nueve palabras válidas, pero muy bien. Uva, Uviña, Ulises, Umbrella, no sé si va o no. No, Umbrella, no, porque eso es. Es que Umbrella es el hecho en inglés. Uña, Unidos, Unión. Uno y Uso. Correcto, entonces, muy bien. Y uy. La amiga Karen, la amiga Karen, ¿cuántas palabras adquirió? Nueve palabras válidas, señor Carlos. Es cerebro, cerebro en movimiento. Recuerde usted que se puede llevar hoy tres mil pesos en efectivo. Que son buenos tres mil. Vamos a ver tres mil pesos en efectivo en esta tarde tan dinámica. Jueves, en este programa, en mi mismo golpe. Y este participante. ¡Haló, buenas! ¡Haló! Sí, buenas. ¿Cómo estás, Ocho? Bien, ¿qué me habla? Paul Díaz. Paul Díaz, ¿por dónde andas, Paul? Autopista de las Américas. Muy bien, Paul. Cuéntame de ti, Paul. ¿Qué haces? Trabajo en Zona Franca, ingeniero. Ingeniero de Zona Franca, pero me parece muy bien, Paul. Paul, ya usted conoce la dinámica de esta sección, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, bueno, pues entonces, Paul, usted tiene la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos, que es lo más importante en este segmento. No es tan solo el conocimiento. No, no, no. Está atrás de tus tres mil pesos, porque trabaja en Zona Franca y le va bien. No, no, no. Pero ponerle tres mil arriba a la quincena. Paul, ¿verdad que no está? O al sobrecito amarillo son buenos. Paul. Longuito, conocimiento. De verdad que conocimiento. ¿Verdad que sí, verdad, Paul? Dándome un hito, Paul. Un ingeniero de Zona Franca. Es así, es así, es así. Un ingeniero de Zona Franca. ¿Cuánto tiempo tú tienes, Paul? Yo tengo tres hijas y juego con ellas. Ahí está tú. O sea, que cuando tú vienes a ver, Paul anda con sus hijas. No, de hecho no, pero... No, él salió de trabajo. Oye, qué interesante. Él lo juega. ¿Qué vehículos tiene? O sea, ¿qué le gusta? Él juega la dinámica. Jugamos la dinámica con las niñas, de verdad. Con las niñas. O sea, que Paul no está... Él no necesita tres mil pesos. No, él no está detrás de... Él está detrás de los conocimientos. De los conocimientos, de poner a prueba. De poner a prueba su conocimiento. Él no está detrás de ese tintineo glamoroso del oro corruptor. Del oro corruptor. Del bil metal. El tintineo. Ñoquito, Ñoquito, si ganó, si ganó, se lo pasan al que esté más para abajo. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? Todo lo que te mandan. Él lo quería para él. ¿Qué vehículos usted tiene? No, no, Ñoquito. No, no, ya, ya. No, ya, ya. Oye, Ñoquito. No, luego de esa expresión. No, me dio una zurra. Me dio una zurra. Te dio una zurra. Me dio una zurra. Yo creo que luego de esa expresión. No, no, ya debo de pedirle excusa al ingeniero. Paolo. El hombre noble. Vamos arriba, Paolo. Y por coincidencias de la vida. Tu letra es la P. Cuento tres. Uno, dos, tres. Con P. Paolo. Palabra, Pandora, Pablo, perseguir, perseguido, puntual, pelotero, pelota, pintura, pintar, plácido, plenitud, pleno, plano, portuario, puerto, Portugal, perfecto, perfección, pernotar, platónico, platón, platino, plutón. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, Paul creo que le ha puesto el número a la casa. Pero un número. Vamos a ver los jurados. Están aquí, cariacontecidos. Veo cómo se rascan sus cabelleras. Están haciendo el análisis. ¿Cuántas palabras adquirió? ¿Qué día yo nací? Perdón, ¿cuántas palabras? ¿Qué día yo nací? El 24. 24 palabras válidas. ¡Wow! De los máximos. Sí, porque mi primo Cristian tuvo 23 hace muchos años. Sí, 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 sí. El que yo recuerdo así perdió, Cristian. Y perdió de uno que cogió 24. Dios mío. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántas palabras adquirió, Paolo? 24 palabras válidas. El perseguido fue la quinta. No es un récord estar dentro de los primeros. Persiguiendo fue la quinta y yo me quedé ahí. ¡Vámonos! Él dijo, para la dar, perseguir, persiguiendo, pues ahí yo me quedé. Porque arrancó y no hubo forma. Iba a mil. El tipo duro así. Muy duro, Paolo, felicidades. Dios mío, Paolo. Luis Martín, Luis Malanguetón. Paolo, 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 Paolo. Paolo Díaz le pone el número a la casa en este programa. ¡El mismo golpe! Mire, usted debe recordar, como siempre, el antiflu de Santi.